Es que se nos fue la transmisión hace unos momentos. Gracias por ver el video. Ya se cansó el metate. Para que vean que la novia sí sabe usar metate. Es que aquí en la comunidad de Santiago Apóstol aún se sigue usando el metate. ¡Hala vivo! ¡Hala vivo! ¡Hala vivo! ¡Hala vivo! ¡Hala vivo! ¡Paz! ¡El novio! ¡El novio! ¡La granada! ¡Paz! 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 ¡Dale un trago a ella también! ¡Dale un trago a ella! Saludos Ángel López, Arnulfo Pérez Mil disculpas porque se nos fue la señal hace unos momentos Rosalía Martínez, muchas gracias Rosalía Martínez, Arnulfo Pérez Las tías le van a poner el ejemplo a la sobrina Dice Dice a las tías ¿Y esto para qué sirve? A ver tía Si no se va a girar Saludos Choseli Maya, Josefina Manuel No tiene espuma ¿Y para qué le metes el dedo tía pues? Para que le dé sabor Ay si quedó bien molidito Pasó la prueba Para que no digan que pura licuadora se usa en Santiago Quiero chocolate Pero a ver por qué no sale espuma tía Vántale, vántale, vántale Bravo, bravo Saludos Choseli Maya, Josefina Manuel Beso, beso, beso Beso, beso Hasta tronadita Con todos los envidiosos A ver Más enrique Llega Vántale 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 Ya viene para acá. Vean aquí las tías van dando el chocolate, el tradicional chocolate que ya prepararon. Ok, creo que sí, creo que ya terminó todo, las bendiciones, no se puso cartones, ¿verdad? No, ah bueno, ok. Vean, hay que daros todos los regalos de mis novios. Gracias, Bernardo Amásquez, Guadalupe Correras, muchas gracias. A todos los invitados, a tanto los familiares de la novia, del novio, que agarre algún regalito por allá, que con cariño y voluntad puso los familiares de la novia, ¿verdad? ¿Sale? Para que bailen, para que se pongan a bailar, ok. Así es que, a ver, antes, antes que empiece el baile, aquí el novio quiere unas mañanitas especiales, unas mañanitas. ¿Con quién? ¿Con cri cri? ¿Con cepillín o no sé? Mañanitas, ¿para quién? Buenas tardes a cada uno de ustedes. No me pongas triste, hombre, no. Bueno, lo vamos a hacer alegremente, ¿verdad? Sale recordando. No recordando, bueno, también recordando al papá del novio, o sea, a mi hermano. Severo. Severo Contreras, no manches. Qué nostalgia, ¿verdad? En serio. No quiero que me caigan las lágrimas, pero... Yo como locutor, de este sonido, se me parte el corazón, porque ya hace muchos años que partió, ¿verdad? Es el hermano mayor. El hermano mayor de los Contreras. Especialmente para Severo, el compadre, el novio, o sea, a mi hermano. Que Diosito no tenga su santa gloria, ¿ok? Yo nunca... No tengo derechos en la música, pero continuamos... Yo he estado muy chico con esta celebración. Y las Mañanitas, ¿verdad? Van dedicadas a su palestielo para el papá del novio. Así es que ustedes... Que gozan de salud, hay que bailar, hay que tomar, porque el día de mañana, el día de mañana está incierto, ¿ok? Hoy estamos, el día de mañana, no sabemos, ¿ok? Así es que estas Mañanitas, por allá para Severo. Severo, Severo, Leonardo, Contreras, Marilla, ¿ok? Con mucho cariño. Y terminando este... Estas Mañanitas... Nos vamos a bailar con los regalos que voluntariamente la familia de la novia regaló, ¿ok? Y a tierra grande, hoy, por ser, mi alentón, tú, 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 mi alentón. Me puse, este, triste un poco porque, pues, hoy, este, cumpleaños, mi padre, que en paz descanse, y que nos ponga, que es lito en su santa moría. Yo sé que él no está aquí conmigo físicamente, pero mi corazón siempre va a estar. Así es que les pido, por favor, que estemos alegres y que empiece el baile para disfrutar esta fiesta. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Pues sí, ¿verdad? El novio se puso nostálgico, y es lógico, yo creo que a cualquiera nos pasa, ¿verdad? Gracias, Luciano. Mero el día del cumpleaños del papá. Y, pues, bendiciones al papá del novio donde quiera, ¿verdad? Más bien, bendiciones hasta el cielo, que sabemos que ahí es donde seguramente debe estar el papá del novio. Ok, Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y como les comentaba en la mañana, solo así se vive en Santiago Apóstol. El algarabía, así entre las lágrimas, risas, así es la vida aquí en Santiago. Y si no, que se caen para siempre. Ya va a dar inicio el baile, como ven, ya cada quien está agarrando los regalos para dar inicio al tradicional. Baile del goceo. No tengo derechos a la música. Busquen tu regalo. De hecho, las personas de bienestar, que busquen un regalo más ligero, por favor. Que no pese mucho. Ya llegó mi consejo, Marino. Ánimo, Marino, riso. Ya dio inicio, ¿verdad? El tradicional baile del ponte. No tengo derechos a la música. Pero aquí seguimos con los novios, ¿verdad? Celebrando con ellos. Muchas gracias por sus buenos deseos. En unos momentos más, le decimos a los novios. Edith Ruiz, manda felicitados a los novios. Ahí están los saludos, entregados a los novios. Mambo, magrinos, ay! Vean, pal, 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 pal. Ok, pal, 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 pal. Ok, se los novio. Y el día más atrás. Síganla. Ahí tenemos ya los novios, aquí en la pista también de baile. Muchas gracias por sus manitas, por sus corazoncitos, no tengo derechos a la música, pero aquí estamos bailando, ¿verdad? En honor a los novios que es Agustina y Erick. Juanita López, muchas gracias. Juanita B. López, gracias. Mercedes Santos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Juanita B. López, gracias. Gracias. Juanita B. López, 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 gracias. Juanita B., gracias. Juanita B. López, gracias. no tengo derechos a la música pero aquí continuamos con la celebración quiero pasar los dos los dos no es la tierra más allá cantamos el rato el rato el rato el rato y arriba para que todo el mundo se reía Así se vive y se goza, señores, en Santiago Apóstol Por falta de espacio, no todos se pararon a bailar Ahí hay más regalos Ana López, saludos García Norma, saludos No tengo derechos a la música Saludos, saludos para cada uno de ustedes Miren, hasta acá hay otro espacio para poder bailar Bajerillos cardenales Quiero cantar a la lés Bajerillos cardenales Bajerillos cardenales Bajerillos cardenales Bajerillos cardenales No tenemos derechos a la música Saludos a cada uno de ustedes Que está en esta transmisión Bajerillos cardenales Bajerillos cardenales Bajerillos cardenales Y por bonita te quiero Pareces amabolita Cortada en el mes de enero Pareces una rosita Y a las costas de guerrero Ya no está mi vestido Con sentimiento y dolor Ya no está mi vestido Con sentimiento y dolor Las amarillas volaron Se olvidaron de mi amor Las amarillas volaron Se olvidaron de mi amor Y se Con sentimiento y dolor Y se olvidaron de mi amor Que navega noche y día Que navega noche y día La congozó y la notá Dona Valverde García La congozó y la notá Dona Valverde García Y a sobrepaso no se va y se alivar Que no se ve una alberá, porque me vas y me vengas Que no se ve una alberá, porque me vas y me vengas Y sube, yo soy su mujer, papá Y a sobrepaso no se ve una alberá, porque me vas y me vengas No tengo derechos a la música Continuamos aquí, bailando el dote de los novios Agustina y Erick Contreras Ok, seguimos, lo llamo Arrimo y Chodoni Y siente, ahorita Todavía quedan regalos Hay que agarrar los regalos Hay que bailar, hay que gozar en esa noche Porque el día de mañana yo no hay nada Y la cruz va, y la cruz del día de mañana Nos la vamos a curar en una tienda pariente Salud, bueno, mi consuegro ¿Cómo se llama mi consuegra? Mi compadre, ¿no? Mi compadre, el de sombrero blanco Papá de saludo Se me olvida su nombre, papá de saludo Hoy los amos ponemos chiquititos y orifones Me siente su favor ya Cuando se me chico a mí Se me hace que... Saludos para Pancho Que cumpla en la salida de hoy aquí Saludos para el grimo, compadre Saludos para arrugle Saludos para el grimo Arigamos, preñemos volpe Esa ¿Cómo cambian las cosas? Establando Ok, continuamos Adiós Ahora se los que han sentido A la salida de abajo El grimo de tierra Esa, presente Pero llevando a mi campa Carlos Muñoz Que ha llegado Que hace algunos años nos invitó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video